Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los cieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel En el 52, Rusiñol iba a poner el 0-2 a favor de los de Binefar y en el 58, Cotoño de penalti iba a recortar distancias Para el 75, Cotoño otra vez, poner el definitivo empate a dos, que ya no se movería y acabaría con un reparto de puntos para ambos conjuntos Os espero en otro vídeo futboleros, suscribiros, darle like, hasta otra día Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir